8 de la mañana 24 minutos gracias por continuar con nosotros aquí estamos de regreso con más información un día después de la crítica nacional sobre el despido de la superintendente Mary Ellen Ellia la junta escolar del condado Hillsborough se reunió el pasado martes y nombró un reemplazo de la temporal se trata del actual superintendente adjunto Jeff Akins quien estará en el cargo de manera interina después del último día de Elia el próximo 30 de marzo la reunión de ayer estuvo precedida por un artículo del Washington Post publicado el domingo anterior en el que se califica el despido de la actual cabeza de la junta escolar como la mayor metida de pata del año asimismo el día de ayer el alcalde de Tampa Bob Bucher saltó a la palestra pública al comparar el organismo educativo en su totalidad femenina con la película Mean Girls a lo que Susan Valdés miembro de la junta contraatacó a las críticas diciendo yo no voy al ayuntamiento y le digo al alcalde lo que tiene que hacer el próximo martes el consejo escolar tendrá un taller para hablar sobre las opciones en la búsqueda de un superintendente permanente incluyendo la posibilidad de encontrar un candidato a nivel nacional en otras noticias tras una investigación preliminar realizada por expertos del departamento de bomberos de Tampa el día de ayer se determinó que el incendio que destruyó la iglesia bautista misionera Nuevo Salem la madrugada del pasado lunes no parece ser sospechoso según los investigadores asignados al caso el fuego comenzó entre un cielo raso y las vigas de un tercer piso al lado noreste del edificio en un lugar donde normalmente se encuentran las conexiones eléctricas no obstante Jason Penny portavoz del organismo señaló que el siniestro continúa bajo investigación y que habrá que esperar los análisis de nuevas evidencias para determinar a ciencia cierta cuáles fueron las verdaderas causas de este incendio que destruyó gran parte de la iglesia ubicada en el 405 de la avenida Oregon en dirección norte y que dejó daños materiales que podrían rondar los 500 mil dólares cabe recordar que Henry Lyons es el pastor presidente de dicha congregación quien años atrás estuvo vinculado a un proceso penal por malversación de fondos y preste mucha atención porque el servicio de rentas internas anunció en los últimos días que las llamadas telefónicas de los criminales fingiendo ser agentes del IRS siguen siendo agresivas amenazantes y permanecen en la cima de la lista anual de fraudes tributarios para esta temporada de impuestos que acaba de iniciar de acuerdo al organismo se ha visto un aumento considerable de estas estafas telefónicas en los últimos meses en las que los estafadores amenazan con arresto deportación y la revocación de la licencia de conducir entre otros si los contribuyentes no acceden a sus criminales peticiones John Koskinen, comisionado del IRS señaló en un comunicado que el departamento de rentas internas nunca llama a los ciudadanos y que generalmente el contacto se realiza a través del servicio postal según Koskinen, los delincuentes a menudo dejan mensajes de carácter urgente, se aprovechan de las personas más vulnerables como los inmigrantes recién llegados, ancianos y aquellos cuyo primer idioma no es el inglés para intimidarlos y obligarlos a pagar miles de dólares Llegó el tiempo de enterarnos de los hechos que son noticia en Puerto Rico y República Dominicana Nuestra colega Aurealis Martínez nos tiene los detalles desde Orlando Adelante Y continuamos mis amigos con las noticias y en esta ocasión ahora pasamos a Puerto Rico El liderato del partido independentista puertorriqueño anticipó que la designación del líder pipiolo Rubén Berríos Martínez como asesor especial en asuntos de política internacional y descolonización del presidente de Nicaragua Daniel Ortega y su reciente participación en la cumbre de Estados Unidos Latinoamericanos número 3 y los caribeños son dos cartas más a su favor en la lucha de la colectividad por la descolonización de Puerto Rico Aunque el líder independentista se negó a ofrecer detalles sobre la estrategia a seguir para lograr la descolonización Subrayó que el estatus colonial de la isla captó la atención de diferentes países latinoamericanos y del Caribe Lo que aseguró que ayudarán a ejercer presión sobre Estados Unidos para que tomen una decisión al respecto Y por otro lado la asamblea legislativa trabaja en un proyecto sustitutivo que concilie las versiones aprobadas durante esta semana pasada por ambas cámaras Sobre la medida que busca reducir de 100 dólares a 15 las multas relacionadas con el sistema autoexpreso Así flexibilizar algunos términos de ese mecanismo electrónico en las estaciones de peaje Aún se desconoce con certeza cómo quedará finalmente la pieza legislativa Pero el senador popular Ángel Rodríguez Ortero, autor del proyecto, dijo que se va a mantener la propuesta de bajar la penalidad a 15 dólares Y ahora pasamos a las noticias de la República Dominicana El Pleno de la Junta Central Electoral aprobó el proyecto de resolución que hace efectiva La distribución de 805 millones de pesos a los partidos políticos para este presente año El director de comunicación de la entidad, Roberto Reina, expresó que la distribución se va a realizar de manera mensual En la forma establecida por la ley 28905 De acuerdo a los resultados obtenidos por los partidos y movimientos políticos en las pasadas elecciones del año 2012 Y aquellos que mantienen su reconocimiento aún cuando no participaron en dicho proceso Debido a que ostentan representación congresual y municipal Y en otras informaciones, el presidente Danilo Medina propuso agilizar la remodelación y rescate del centro histórico de la capital Con la incorporación de nuevas brigadas del Ministerio de Obras Públicas y la inyección de nuevos recursos El jefe de Estado dispuso también la terminación de los trabajos de rescate de las ruinas del Monasterio de San Francisco Y la distribuidora de energía del Este que proceda al soterramiento de los cables eléctricos de la zona colonial Y hasta aquí mis amigos las informaciones por el día de hoy Pasamos ahora con los compañeros en Tampa Que tengan todos un maravilloso día Gracias Oreal y retornando al plano nacional Un jurado federal ordenó el pasado martes a la compañía Toyota Pagar casi 11 millones de dólares a las víctimas de un choque fatal en Minnesota Tras determinar que una falla de diseño en el Canary modelo 96 Fue la causante de ese accidente ocurrido en el año 2006 El jurado indicó que la compañía fue responsable en 60% del percance En el cual murieron tres personas y dos sufrieron lesiones graves Pero los miembros del jurado determinaron además que Kua Fong Li Quien desde hace tiempo ha insistido que trató de disminuir la velocidad del auto Antes de chocar con otro vehículo Fue responsable en un 40% Li conducía cuando su automóvil chocó contra otro vehículo a alta velocidad Después de que se salió de la autopista Interestatal 94 en São Paulo Sus abogados insistieron en que el accidente fue ocasionado por un defecto en la aceleración de su auto Pero Toyota argumentó que no existía falla de diseño y que Li fue negligente El hombre fue acusado y condenado por homicidio con un vehículo y enviado a prisión Pero ganó un nuevo juicio después de reportes sobre un problema de aceleración repentina en algunos autos Los fiscales optaron por no juzgarlo nuevamente Y fue liberado después de estar encarcelado durante dos años y medio En otras noticias al menos 6 personas murieron y 12 resultaron heridas La noche del martes cuando un tren de Metro North chocó contra dos autos en Badaya Nueva York dijo un funcionario del sistema de transporte de esa ciudad 6 de los fallecidos eran pasajeros del tren Y la séptima víctima sería la conductora de uno de los vehículos Badaya es una localidad a unas 20 millas al norte de Manhattan Metro North dijo que la colisión ocurrió hacia las 7 de la noche Cuando las barreras del paso nivel bajaron sobre un jeep Cherokee detenido sobre las vías La conductora se bajó para ver la parte trasera del auto Luego se volvió a subir y condujo hacia adelante Estaba por fuera del vehículo en el momento del impacto Dijo el funcionario Alrededor de 400 pasajeros, cabe decir, fueron refugiados en un gimnasio Dijo la compañía, 12 personas fueron llevadas al centro médico Winchester La investigación continúa Y terminamos en Perú donde el gobierno declaró en las últimas horas el estado de emergencia Debido a las intensas lluvias para una amplia zona al norte de ese país La ampliación de esta noticia a continuación El gobierno peruano ha decretado el estado de emergencia Que se prolongará durante 60 días en las regiones del norte del país Las intensas lluvias de estos días han provocado inundaciones y deslizamientos de tierra Decenas de personas han perdido la vida bajo el lodo Las excavadoras no cesan de remover el barro para retirar toneladas de rocas y troncos de árboles Y para desesperación de los vecinos encuentran un cadáver Este hombre tuvo más suerte y logró salir de entre el barro Gracias a Dios, tierra, todo, tierra, me levantaron A este conductor le sorprende la riada Por más que intenta avanzar, ayudado por un grupo de personas La tarea resulta imposible Y es que el nivel que ha alcanzado el agua convierte en intransitables las calles y carreteras Centenares de viviendas han quedado destruidas y hay miles de damnificados Y ahora retornamos a la ciudad de Orlando Donde le tenemos todos los detalles de la serie que disputan dos grandes equipos de la NBA Los Magics y los Spurs de San Antonio Así que no se mueva, preste atención ¡Micha, se fue!